Este es, digamos, es como la puntita del iceberg de nuestro estudio. Somos tres socios y tres asociados que en definitiva formamos ya después de 20 años trabajando juntos y es una sola cosa. Pero, como les cuento, abajo hay un montón de personas que son las que ponen realmente el esfuerzo. Siempre que empezamos con las charlas y demás, mostramos el solar de la abadía porque para nosotros es una gran obra, pero sobre todo porque es la que definió la visión de nuestro estudio de arquitectura. Esta obra la hicimos cuando todos los socios teníamos 27 años. Pensamos que fue nuestra generación y la visión de qué es lo que teníamos que hacer. Un cuantito rápido. Esto era una fábrica de gas carbónico que estaba abandonada. Nosotros hicimos por nuestra cuenta un proyecto y fuimos a golpearle la puerta al señor que era dueño de esto. Y le dijimos, señor, usted tiene que hacer esto. 27 años, pelo largo, muchos aros. El señor dijo, nuestro directorio es más exigente que la General Motors. Llévense los paneles. Y a los seis meses llamó y dijo, vamos a hacer este edificio. Que, bueno, tuvo su éxito comercial y demás, y de alguna manera fue nuestro éxito y nuestra condena porque meterse en la arquitectura comercial es encorsetarse y después es muy difícil de salir. Pero por otro lado, a nosotros nos permitió salir un poco al mundo. También digo que nosotros somos, como nuestra oficina, es el producto del arquitecto argentino, donde no nos gusta enlatarnos y no nos gusta, digamos, entrar a los productos plenos, sino jugar. El hecho es, este centro comercial que estamos viendo ahora, que es en Chile, durante muchos años los centros comerciales figuraban en catálogos. Estaban los centros comerciales cerrados, los abiertos, los strip malls y demás. Y nosotros tuvimos la suerte de meternos en este centro comercial y fusionar un montón de, digamos, de tipologías. Y la verdad que tuvimos un éxito bárbaro, un éxito personal también, porque fue un desafío para el desarrollador. Y como le decía también, fue también seguir encorsetándonos en los centros comerciales. La verdad es que nuestra oficina es bastante particular. Nosotros solamente hacemos proyectos, no dirigimos. A veces hacemos una supervisión de obra y el 80% de los edificios los exportamos. Entonces comprendemos que la fuerza de nuestros edificios está en la idea. Porque en el fondo estamos entregando un producto para que después los desarrolladores y demás los adepten a sus presupuestos y sufran sus propias transformaciones. Entonces creemos que la idea, si la idea es fuerte y buena, es la que se conserva en el tiempo a expensas de los desarrolladores. Entonces, como les comentaba, el corset de la arquitectura comercial también nos llevó a hacer otros productos como el Aeroparque Jorge Newbery. Y digo, ¿por qué comercial? Porque un día nos llaman de aeropuertos y nos dicen, necesitamos reformar el restaurante. Esto empezaban las concesiones de los aeropuertos y como veníamos con el tema de la arquitectura y de las marcas y demás, entramos a Aeroparque por el restaurante, aunque parezca raro. Nosotros los primeros que dijimos, che, mirá, el concepto es otro, no es un restaurante, es un patio de comidas, es otra fórmula. Y como venían presionados a contratar, nos dicen, bueno, está bien, les damos la plata para que lo hagan. Y nos adelantaron el proyecto. Sin tener en cuenta que Urnequián quería expandir ese aeropuerto, un día nos llaman a la semana y dicen, devuélvanos la plata porque vamos a un aeropuerto. Entonces, le devolvimos la plata y le dijimos, te devolvamos la plata, pero déjanos hacer una propuesta para tu aeropuerto. Y ahí nació esta especie de enfermo crónico que es Aeroparque Jorge Newbery, que llevamos prácticamente 10 años en diversas etapas. Esta es la última que la compartimos junto con el Departamento de Arquitectura de Aeropuerto Argentina 2000. Ahora, este fue como el sacar la primera manga de esa especie de camisa de fuerza que era lo comercial y nos permitió avanzar con el tema aeroportuario y tuvimos después la suerte de hacer otros aeropuertos en Latinoamérica. Creo que ahora viene una fotito que es, hicimos el aeropuerto de Guayaquil, hicimos un par de aeropuertos más en Panamá y, digamos, eso es lo que nos ayudó a seguir consolidando esto de que somos arquitectos argentinos, producto de la Argentina y producto de grandes maestros de arquitectura al que estoy eternamente agradecido, como Javier Sánchez Gómez, que fue nuestro profesor, a Clorindo Testa, que tuvo la amabilidad de asociarnos en la época en que éramos estudiantes para ayudarlos a sus entregas y, sobre todo, a Horacio Torchello, que fue nuestro jefe de trabajos prácticos en Diseño 3, al que considero un típico arquitecto designer, que entra a la problemática del proyecto siempre por la puerta lateral. O sea, nunca entra, digamos, por el racionamiento lógico y esa historia a nosotros como diseñadores nos marcó muchísimo. Bueno, acá justo le estaba mostrando que esto fue una obra que nos permitió salir de este corset de lo comercial. La verdad es que la arquitectura comercial nos hizo aprender y nos hizo juntarnos con muchos estudios y mucha gente donde nosotros seguimos aprendiendo. Que, de hecho, me parece que las grandes obras pueden estar marcadas en un papel y en una publicación, pero en realidad están dadas por las experiencias propias que cada un arquitecto tiene sobre una gran obra. De hecho, yo puedo considerar que una gran obra de la oficina es un hotel en Iruya por la experiencia mía de haber viajado y haber pasado un año conviviendo con esta especie de mundillo. Esta obra que estamos viendo ahora es una que nos tocó trabajar de socios con Norman Foster. De hecho, es una obra que, gracias a Dios, empezó hace ya un mes. Y, claro, las relaciones con los estudios donde uno cree que es... Bueno, con los maestros, ¿no? En definitiva. Siempre son como raras. De hecho, nosotros ganamos este contrato junto con Norman Foster porque teníamos nosotros experiencia en lo comercial y el estudio Foster, por supuesto, en todo lo que era el tema de las oficinas. Nos tocó trabajar muy cerquita con un senior partner del estudio, David Summerfield, que marcó la cancha al primero. Dicen, nosotros hacemos la idea y después la dibujamos juntos. Claro, Norman Foster no tiene mucha experiencia en centros comerciales y nuestro cliente era un comercial puro. De hecho, Norman Foster, el único centro comercial que tiene, es uno, no sé en qué lugar de Asia, que hace una rememoración del mercado, digamos, islámico, un edificio soberbio, más adaptado para un museo que para un centro comercial. Entonces, la verdad es que veníamos con muchos problemas a la hora de definición del producto y en un momento nos llaman a cerrar la idea en el estudio que tiene en Nueva York. Y la verdad es que la mecánica de estos mega estudios es bastante como vertical, a diferencia de nuestras oficinas que son terriblemente horizontales. El senior partner marca una raya, generalmente viene un oriental, se lleva el papel y trae una maqueta. Y yo estaba justo en ese momento con Rodolfo Miani y yo le decía, Rodolfo, nos sacan a los bolsazos. Bueno, esta es la obra que está empezando. Entonces, tiramos un calco y como nos enseñó Horacio Torchello, empezamos a dibujar con marcadores y terminamos dibujando con liquid paper. Terminamos la idea y el escocés que era titular, el señor partner, nos invita a cenar. Su gran pregunta era, ¿cómo hacen para dibujar con liquid paper? Bueno, en definitiva, la cuestión es, me dijeron que tenía que cerrar esta charla con algo esperanzador. Ahora estamos haciendo, ahora nos hemos metido en el mundillo de las torres. Estos son todos los edificios que están construyendo ahora en Buenos Aires y para cerrar un pequeño blooper, nos invita una constructora a hacer el concurso del Banco Ciudad. Sabíamos que se iba a presentar Foster y demás y lo llamamos a la gente arquitectónica para hacerlo juntos. Sabíamos que iba a ser el edificio icónico y referente del gobierno de la ciudad. Hicimos este proyecto y nos salió una planta con forma de K. No pasamos al segundo sobre. Bueno, nada más y muchas gracias. 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 Gracias.